A propósito de Siria, expertos internacionales comenzarán a inspeccionar el arsenal químico en este país el próximo martes bajo un plan que debería ser aprobado por el principal grupo de monitoreo de armas químicas del mundo. La Organización para la Prohibición de Armas Químicas votará el borrador de resolución que pide las inspecciones dentro de los siguientes 30 días en todos los sitios donde se almacenan armas que ha declarado el gobierno de Siria. En ese mismo contexto, los inspectores de la ONU que están en ese país informaron que estudiarán tres ataques que supuestamente tuvieron lugar los días 22, 24 y 25 de agosto en las afueras de Damasco y que habrían sido realizados por los rebeldes en contra del ejército sirio.